...que estarían siendo parte de un soborno o intento de soborno por parte de parlamentarios del MAS para que puedan apoyar los dos tercios. No, hay que... hay que evidenciar si eso es serio o eso es un discurso político. Lamentablemente la derecha se ha acostumbrado a victimizarse, se ha acostumbrado a mentir y a engañar al pueblo. Personalmente yo no la creo ese discurso. ¿Tienen que pasar pruebas? Por supuesto que sí. Yo creo que estas cosas solo pasan por una conciencia patriótica y no por ningún soborno como algunos políticos de la derecha intentan aparentar en este momento. ¿Se tendrá que investigar, senador, sin embargo? Por supuesto, porque no es a título de ser legislador o diputado hablar cualquier cosa, sino hay que demostrarlo. ¿Cuál sería el objetivo de todo qué es lo que se inventa? De comprobarse este hecho por parte del MAS, ¿qué sanciones existirían? ¿O primero tienen que establecerse? ¿Qué es lo que se cree? Claro, José Calco, para mí solo es un discurso que nuevamente intenta engañar, falsear al pueblo. Porque sabemos, conocemos que la derecha no está comprometida con el país, solo están comprometidos como general un falso discurso desde los medios para el pueblo boliviano. ¿Ustedes dudan de esto? Personalmente tengo mi duda al 100%, yo no la creo, yo solo pienso que es un solo discurso. ¿No se podrá llegar a los dos tercios de acuerdo a la conciencia de cada parlamentario? Ojalá, ojalá, o para cualquier tema, porque desde Calco sí hemos venido a legislar al país, no hemos venido a prevalecer nuestros apetitos políticos, sino hemos venido a trabajar por el pueblo y por la justicia para el pueblo boliviano. Senador, esta denuncia coincide con lo que decía el presidente, diputados, que estaba buscando a opositores para que puedan apoyar un oficio de responsabilidades. Pero buscar apoyo no significa, como decía la señora, que supuestamente intentaron intimidar a unos que otras cosas más. Buscamos conciencia, no buscamos otra cosa. Entonces yo creo que no está equivocado nuestro hermano presidente. ¿Y hizo hornos entonces? Por supuesto, nadie va a caer en eso. Por eso vuelvo a recalcar, para mí, sencillamente es un discurso que intentan dañar la imagen del movimiento socialista. Senador, en otro tema, la lista de ascensos a generales, la policía, ¿ya llegó a la comisión, senador? Hoy tenemos sesión de comisión. Seguramente vamos a revisar el orden del día y posterior a eso vamos a informar si ya llegó o no llegó. Gracias, senador.